Muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Un gusto para mí, por la posibilidad de hablar y compartir algunas reflexiones en este momento tan particular. Juan José, yo creo que habrás tenido que recurrir al fondo de la biblioteca para analizar una situación como esta, tan inédita, de una cuarentena, de un aislamiento en todo el mundo durante tanto tiempo, ¿o no? Sí, puede ser. Inclusive busqué y busqué, pero no encontré nada. No encontré nada y me dejo guiar por la experiencia acumulada y sobre todo por lo que la gente me pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente te pregunta? Bueno, yo estaba pensando, hoy cuando me propusieron esta charla, lo que pasa en mi consultorio, a ver, esto no quiere decir que sea la generalidad, yo hace 30 años me dedico a la salud mental, soy médico, y las primeras dos semanas, o tres, no vino nadie al consultorio prácticamente. Después comenzaron tímidamente a volver a la consulta gente, a partir de que instalamos la modalidad de videollamada, mucha gente se sumó a las videollamadas, y ya desde la semana pasada, esta que está terminando, y para la semana que viene tengo una lluvia de consultas. O sea, ¿y qué es lo que pregunta la gente? A ver, hay gente que está muy angustiada. En general, digamos, se exacerban en esta situación totalmente desconocida, se exacerban, aumentan los estados de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, de miedo, y en algunos casos de depresión, ¿no? Yo trato de explicar que estamos todos viviendo esto. O sea, yo también sufro de angustia, de ansiedad, de temores, y bueno, lo que pasa es que en la gente que tiene alguna problemática, ya en salud mental o en alguna cuestión conflictiva que la toma, esta situación aumenta más los síntomas tan comunes como son el pánico, la ansiedad, el bajón, la tristeza, el llanto espontáneo. Y bueno, estamos tratando de acompañar a la gente como podemos, ¿no? Con incertidumbre, desde luego, pero... No sé, vos sabés que este trabajo es de uno a uno con cada persona singular, si bien las preocupaciones son genéricas, las angustias están en todos lados, las ansiedades están en todos lados, después cada persona tiene su teoría personal, ¿no? Que se pone a prueba en estos momentos, desde luego. Claro, totalmente. Me imagino el desafío, desde el punto de vista profesional, de individualizar este comportamiento, esta situación, en cada una de las consultas, cuando este tema está afectando a la sociedad nuestra, al mundo está afectando, Juan José. Por allí, ¿podríamos analizar cuál ha sido o cuál es el comportamiento que vos ves o las situaciones que se ven en forma generalizada en nuestro país a partir de este aislamiento? Bueno, y mirá, lo que yo veo en Neuquén, yo recibo en Neuquén hace ya bastantes años, soy de Buenos Aires, pero recibo acá en Neuquén, lo más común que estamos viendo en este momento es la exacerbación, como te dije hace un ratito, de los estados de ansiedad, que para que la gente se entienda y tal vez el común de la gente pueda entender, los que son tan llamados ataques de pánico, que cuando el miedo se exacerra y termina generando pánico y paralizando al paciente. Esta es una cuestión que hoy día es muy frecuente. Y, ¿sabés lo que ha pasado también? Hay pacientes que han entrado en crisis con esto. Y también me ha llamado la atención profundamente que hay mucha gente que ha mejorado. O sea, hay de todo, digamos, como la niña del señor, hay de todo. Hay gente que ha mejorado porque, inclusive charlando y en sus sesiones, ha parado de imaginar cosas y se dedica concretamente a la vida. Es como algo así, como decir que, ante la pandemia, ante este aislamiento que tenemos, esta nueva vida, comenzamos a valorar aquellos aspectos verdaderamente importantes y las pavadas que han de lado. Claro. A veces sufrimos de pavadas y de imaginerías, ¿no? Que también he visto esto, que hay gente que está más a la altura de las circunstancias que en otros momentos. Y después está llegando gente que estoy conociendo y casi todos llegan con cuestiones que tienen que ver con el llanto espontáneo, la incertidumbre, el pánico, la ansiedad, conflictos de pareja que se exacerban. Hay un poco de todo. Yo no podría generalizar. Yo podría decir que sí hay síntomas que están presentes en casi todas las personas que consultan o que necesitan de una terapia que tienen que ver con la angustia y la ansiedad. Y en este momento la angustia y la ansiedad, junto con el miedo, a veces transformado en pánico, producto de la incertidumbre de no saber qué va a pasar, se exacerba mucho más. Claro. Juan José, vos sos un profesional muy sólido, has tenido, bueno, mucho trabajo, se te quiere mucho en el norte neuquino, también aquí, hace algunos años ya. No, lo que yo quería era, más allá de lo que podés observar en el consultorio y en tus propios pacientes, yo he visto algunos comportamientos que quizá el miedo, la incertidumbre, la angustia, lleva a tener actitudes por allí de control social respecto a quienes no cumplen la cuarentena, denunciar a la persona que no está cumpliendo, que está haciendo una fiesta, que etcétera, etcétera. Bueno, esto también se ha visto. Sí, y me parece que tiene que ver con algo nuevo que está apareciendo de la mano de esto, de que o salimos todos juntos o no salimos de esto. Me parece que algunos ciudadanos con mayor nivel de responsabilidad cívica, digamos, se hacen por el horizonte de la salud pública, digamos, en el mejor de los sentidos. Como también hay gente que aprovecha esta situación, ¿no? Acá vemos gente que colabora, que se suma, acá en el oeste, sobre todo yo vivo en el oeste, hay un movimiento de los docentes en las escuelas para llevar alimentos y libres a las familias de sus alumnos que es sorprendente, la verdad, es emocionante. También aparecen momentos de mucha solidaridad, cosa que no sé, que en el devenir de hace tres meses atrás, podría estar presente, pero cada uno hacia la suya, ¿no? Hoy esto ha despertado ciertas cuestiones que hacen a mirarnos, si bien no nos podemos besar y no nos podemos abrazar, parece que nos podemos querer más y trabajar más por el otro, ¿no? Juan José, aquí hablamos con la primera mujer que se curó de coronavirus en la Patagonia, está en Puerto Deseado. Hemos hablado con otros pacientes que también se han recuperado, con personal de salud. En muchos casos hemos visto una actitud de discriminación de la sociedad, de los pueblos, hacia estas personas contagiadas, que están recuperándose. Este también es otro de los aspectos que afloró negativamente en nuestra gente, ¿no? Sí, como te decía hace un rato, hay de todo, es un dicho muy viejo que me va a revelar la edad, pero hay de todo en la viña del señor. Hay de todo en la viña del señor. Con solo mirar la televisión y algunos noticieros y diferentes canales, nos damos cuenta que hay gente que está utilizando la pandemia, con fines vaya a saber de qué tipo, pero la está utilizando la pandemia. Hay gente que está no permitiendo entrar a los médicos, a las enfermeras que viven en esos edificios porque vienen de trabajar salvando vías o entregando su fuerza de trabajo en salud pública. A ver, existe gente, los tontos y las piedras no se van a acabar nunca. Para ser delicados, le digo. Claro. Y como hay gente muy buena y hay otra gente que es muy miserable y hay gente que está muy asustada y tiene comportamientos fascistas, el susto que tiene, ¿no? Y bueno, pero me parece que en Argentina nos estamos destacando, no sé, por primera vez, al menos en lo que yo recuerdo en los últimos años, nos estamos destacando como sociedad. La conducta de nuestra sociedad, en su mayoría, me parece que es altamente solidaria y satisfactoria. Acabamos de escuchar hace un rato al presidente acompañado de un gobernador y de la reta y vemos cómo se han dejado de lado las pagadas para trabajar por el bien común, ¿no? Vamos a inaugurar, o se va a inaugurar, otra sociedad. Sin ninguna duda, otra sociedad. Así como yo les digo a mis pacientes que el barbijo vino para quedarse, las videollamadas para tener las sesiones y las entrevistas también vino para quedarse. Y después veremos qué es lo que pasa. Yo creo que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Totalmente. Nosotros en Neuquén no nos damos cuenta porque siempre hemos tenido un sistema de salud que ha estado muy bien desarrollado. Bueno, algunos momentos más críticos que otros, pero en Neuquén, en salud pública, puede dar cátedra. Pero en otras provincias de nuestro país, eso no ocurría ni ocurrió, y más después de los últimos cuatro años de gobierno. Así que la salud pública para el país me parece que está ahora en el lugar que siempre tendría que haber estado, ¿no? Juan José, además de valorizar lo que es la salud pública, yo creo que también esta pandemia nos ha permitido a todos y a todas como sociedad valorizar el rol del Estado. ¿Cómo el Estado debe estar presente? Que no es el mercado el que nos va a salvar de esta situación. Sí, yo ya creo que no resiste un análisis de esta cuestión. Vos acabas de sintetizarlo muy bien. El Estado es responsable de lo que pasa en una nación y puede regular ciertas cuestiones. El mercado no regula nada, tal vez hay quien pueda. Esto ya lo sabemos. Y la vieja historia, que ya la estudiábamos en la década del 80 con respecto a la teoría del derrame y que había que esperar ese derrame para que no existiera pobreza, ya es mentira. Ya sabemos que es una falacia. Y aquellos que están pensando de que no es importante el Estado, me parece que ya no es tan solo por el hecho de decir el mercado o el Estado. Pero me parece que tienen intereses económicos en el mercado ellos. Ellos son parte del mercado. Pero bueno, nos estamos metiendo en política. Y si quieren, política sanitaria, que me parece que hoy es relevante. Totalmente. Lo mismo que educación, lo mismo que seguridad. Yo el otro día me emocioné viendo el ejército argentino en una barriada, creo, de Quilmes, repartiendo comidas. Los militares al servicio de las necesidades de la gente. Esto es salud social. Estamos hablando de política, siempre hablamos de política. Doctor Juan José Servidio, la verdad que te agradezco mucho esta forma, esta posibilidad de compartir estos análisis. Vos recién mencionabas al presidente de la nación que acaba de hacer el anuncio de esta nueva fase en lo que es esta política que está llevando a cabo el gobierno nacional con respecto a la pandemia del coronavirus. Y uno lo ve respaldado por un grupo de profesionales orientados básicamente a lo que es la epidemiología. Pero pensaba hoy, mientras venía para acá, con esta posibilidad de charlar con vos, yo creo que también tiene una gran dosis de manejo de la salud mental de la población, de las ansiedades, de las angustias como sociedad. Esta forma tan didáctica de anunciar las nuevas fases, cómo venimos, cómo vamos, cómo estamos. Hay un manejo muy inteligente en cuanto a tener en cuenta la salud mental de la población, ¿o no? Y yo creo que sí, vos viste que es un docente, es un docente. Cada vez que termina una frase dice, de acuerdo, preguntándole a los alumnos, ¿entendieron? Claro, totalmente. Esto, pero más allá de Alberto Fernández, que creo que la verdad está siendo un presidente que se está poniendo la situación al hombro y trabajando mucho. Sí, el otro día nombraron chicos con trastornos de crecimiento, del desarrollo, trastornos madurativos, a chicos autistas. Después comenzaron a hablar y comenzó a salir por los medios y hay convocados profesionales de la salud mental en los medios al respecto de la salud mental, de la importancia de esto. Yo creo que todavía estamos en deuda en términos de concebir una salud integral. Todavía, digamos, la salud pareciera ser que pasa por la cuestión exclusivamente de lo biológico, ¿no? Pero yo creo que también esta puesta en escena en primera parte, digamos, al frente de toda la salud pública, va a ir incorporando los aspectos tan importantes que hacen a la salud mental. Porque en realidad, Sergio, no hay una salud física y una salud mental. Hay una salud única. Exactamente. Que es la salud integral. Una sola salud. Yo siempre digo, si me corto un dedo me deprimo. Y si estoy deprimido me duele la panza. A ver, estas cosas son únicas. El ser humano es único. Pero bueno, sería muy largo aclarar por qué hay más desarrollo tecnológico y cuestiones que hacen a la salud física. Y la salud mental, si bien ha avanzado muchísimo comparado con los años 80, por ejemplo, ha avanzado muchísimo la salud mental como elemento importante. Todavía creo que falta. Tal vez esta sea la oportunidad, ¿no? Al tener a la salud pública en el tapete hoy, también estas cosas. Creo que el gobierno lo tiene presente. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando con el correr de los días, ¿no? En este marco, me acordaba que hablando de salud integral, esto de cuidarse es justamente no atender la enfermedad, sino la prevención, ¿no? Esto de cuidarse yo creo que también nos va a incorporar este elemento de prevención fundamental para lo que es la concepción de la salud integral. Y sí, vos fijate que todos los esfuerzos que estamos haciendo los argentinos de la mano de las autoridades que tenemos hoy están destinados a la prevención. El famoso objetivo de achatar la curva y de dar tiempo a que se establezcan algunos otros hospitales y demás, es una actitud preventiva. Y en esto quiero destacar, Neuquén trabajó, es una de las provincias que más ha trabajado en la prevención, en la promoción y en la prevención. Bueno, es muy importante esto. Y ahora hay que ver, a la luz de todos estos acontecimientos, cómo vamos a seguir viviendo, ¿no? Esto que nos enseña, yo creo que esto va a tener repercusiones, no solamente en la salud pública, va a tener repercusiones en educación, va a tener repercusiones en lo que es el cuidado del medio ambiente. A ver, o sea, vuelvo a insistir, pero tal vez en una frase ya hecha en estos días, el mundo que vamos a vivir va a ser muy distinto del que vivíamos hasta enero del año pasado, hasta enero de este año. Totalmente, totalmente. Doctor Juan José Servidio, te agradezco muchísimo, muchísimo, esta charla, esta hora de la noche, realmente nos ha servido muchísimo. Bueno, yo te agradezco más la posibilidad de poder comunicarme y también, como le digo a mis pacientes cuando me llaman a la noche o me llaman en diferentes horarios, no me importa, llámenme, saben por qué y me hacen sentir útil. Gracias, Juan José. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo grande. Estábamos con este referente de la salud pública, de salud mental, un hombre que ha trabajado en el norte de la provincia, que está radicado aquí en el oeste de nuestra capital, el doctor Juan José Servidio. Un hombre que es tan sólido profesionalmente y académicamente que nos permite salir del consultorio y analizar la sociedad, analizar la política sanitaria, analizar cómo estamos y hacia dónde vamos.